Vamos a hablar con el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio porque se viene en su día, se viene el día de todos los empleados que día a día nos atienden a los mendocinos en el microcentro, en todas partes de Mendoza. Bueno, ¿cómo se va a vivir? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a todos, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, esperemos que sea con toda la felicidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que el festejo del Día del Empleado de Comercio es sin trabajar. Es el mejor festejo que podemos realizar porque los empleados de comercio necesitamos el día de nuestra actividad que como otras actividades no trabajan, nosotros también no trabajamos. ¿Directamente el lunes no se va a abrir al público? No, nosotros hemos firmado un acuerdo que lo venimos firmando todos los años. A partir de ahora ya lo hemos hecho definitivo. Ese acuerdo ya queda plasmado definitivo, homologado por la Subsecretaría de Trabajo inclusive, que el Día del Empleado de Comercio se va a festejar como jornada sin trabajar y como los comercios cerrados, la mayoría de ellos no. Y digo la mayoría porque seguramente algún propietario abrirá su negocio, pero no tiene que tener empleos de comercio. A partir de este año y los años venideros, se va a festejar el cuarto lunes del mes de septiembre. Y esto tiene de alguna manera una justificación que justamente al ser uno de los últimos días del mes los propietarios de los negocios nos pidieron tener esa flexibilidad porque da justamente con cierres de tarjeta, con lunes que quizás lo único que hace la gente es ir y cambiar las prendas o el producto que compró. Entonces de esa manera hemos llegado a este acuerdo donde el Día del Empleado de Comercio y a partir de ahora se festeja el cuarto lunes del mes de septiembre. ¿Secretario? Justamente este año es Día del lunes, ¿no? Secretario, se va a festejar y a lo grande, teniendo en cuenta que tienen el festejo el día domingo, ¿no? Lo veíamos en el cartel aquí en calle Buenos Aires. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer un festejo con la consigna de volvamos al camping del SEC. Durante muchos años lo hicimos, este festejo tiene actividades a partir de las 15 horas para toda la familia, actividades recreativas, deportivas, también obviamente va a haber kermés para los chicos, juegos didácticos, juegos para los adultos, torneos deportivos espontáneos, ¿no? De ping-pong, fútbol, tenis, voley, hay un metegol humano. Bueno, una serie de actividades hasta las 19 horas que comenzamos con el sorteo vía streaming, un sorteo del cual pueden participar todos los empleados de comercio que estén afiliados al SEC Mendoza, que se pueden anotar en nuestra plataforma y no necesariamente tienen que estar en el lugar, sino que la participación justamente para todos. Siempre decimos que somos un gremio de puertas abiertas y esto es no tener los cautivos en un lugar para que puedan participar de todo. Obviamente que la diferencia también está, que aquel que asista al CAMPE tiene otros sorteos y otros premios. Y culminamos con un baile familiar a la noche para toda la juventud, para quien demanda en todas las edades. Es decir, tenemos un rango de horarios para que pueda disfrutar la familia, los jóvenes, todo el empleado de comercio. Secretario, ¿cómo está el comercio? Sin duda tenemos que preguntárselo, teniendo en cuenta las ventas minoristas, pasando un poco ya la pandemia. Bueno, podemos decir que si bien no hay un gran consumo, hay una estabilidad de la cual permite tener un movimiento, digamos, casi normal. Entendemos claramente que el poder adquisitivo del salario no es del todo recuperado por estos números que nos marca hoy la inflación, pero vamos en camino a que se recupere. Bien, ¿el trabajo informal continúa? Lamentablemente tengo que decir que sí, que el trabajo informal continúa. Nosotros tenemos una lucha permanente con esto, realizando las inspecciones a través de la subsecretaría de trabajo, conjuntamente con nuestra secretaría gremial. Pero bueno, también el empleado es cautivo de no tener una creación de fuente genuina de trabajo, entonces a veces trata de no denunciar porque no tiene dónde ir a buscar un nuevo trabajo. ¿En qué porcentaje se encuentra, por último le pregunto? Un porcentaje muy alto para nosotros, que es más del 40%. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a la mesa. Bueno, la palabra del secretario general del SEC, sí, Fernando Ligorria, entonces, hablando con nosotros y anticipando este día lunes, entonces, no se va a atender a los mendocinos en el microcentro. Es justo justamente porque es el día del empleado de comercio. Sí, lo dicen los carteles. Estamos acá con nuestro camarógrafo Chicho en calle Buenos Aires y lo anuncian los carteles, el gran festejo que van a tener el día domingo. Tano.